Repollos, lechugas y repollos, vengan y compren, lechugas y repollos, las mejores verduras, lechugas y repollos, vengan y compren, lechugas y repollos, las mejores verduras. ¿Se puede saber qué miras? ¿Nunca has visto a un caballero? No, nunca, lo siento, no era mi intención. No importa. ¿Tienes hambre? Sí que tengo, he viajado mucho, llevo siete días andando. Huías del pico, ¿verdad? ¿El qué? No me digas que no sabes lo que es un pico, amiguito. Es la boca de un pájaro, ¿verdad? Madre mía, pero qué ignorante eres. Para tu información, un pico es un magistrado. ¿De quién huyes entonces? ¿De tu viejo? No, soy huérfano. He venido a Londres para hacer fortuna. Gracias. 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 Gracias.